buenas buenas como están mis amigas y amigos del avión estamos aquí para una nueva entrevista no lo íbamos a hacer porque estaba complicado roberto que es el baterista de disinter pero bueno ahora me manda un mensaje que está todo bien porque resulta que había un accidente y no estaba no podía llegar pero parece que llegó así que vamos a hacer la nota vamos a mandarle la invitación a desinter vamos nuevamente a lima desde lima perú vamos a ver vale saludos ahi está el sinter ahí apareció qué tal si todo bien un poco correteando nomás un día un poco pesado nomás este con el tráfico de lima pero todo bien felizmente un día un día heavy se puede decir un día heavy un día de metal un poco así no es de día en perú todavía no no ya es de noche ya es de noche acá son las 7 de la noche y este sino que hubo un problema en la carretera y bueno el tráfico acá en lima es un poco un poco especial por decirlo de alguna manera ¿no? y bueno a veces no fue una mala pasada normalmente yo estoy acá a las 5 pues pero cosas que pasan ¿no? así que bueno ya estamos acá así que vamos arriba no hay que preocuparse vamos vamos a charlar un rato a conocer un poco de disinter esta esta banda peruana del 2000 de 1993 arrancaron así es hermano desde 1993 estamos ahí en la en la batalla y bueno hasta ahora seguimos pues ¿no? este ha sido un trámite bastante largo una guerra eterna justamente como nuestro último nuestro último disco ¿no? bien bien bueno guerra eterna contame un poquito de ese disco ¿qué quieren transmitir o qué quieren decir con esas canciones? bueno mira hermano este este título se puede interpretar de varias de varias maneras ¿no? este para nosotros la música o bueno la la manera en que trabajamos la música es este y por todas las necesidades que hay pues en todos los países como los nuestros pues hermano es una guerra una guerra eterna ¿no? que siempre estamos librando diversas batallas para hacer una nueva canción para hacer un nuevo este un nuevo concierto un nuevo disco entonces para nosotros es una una guerra eterna que no de la que no pensamos este de la que no pensamos perder ¿no? es una decisión que tomamos hace algunos años ¿no? este y seguir este por siempre ¿no? entonces este hicimos una serie de cambios pues que nos han traído a esto ¿no? otra otra cosa que queremos transmitir pues es también o que se puede interpretar también de este disco es pues esta guerra eterna de todas nuestras culturas pues contra el imperialismo ¿no? que ha este trastocado y sigue trastocando pues nuestra cultura nuestra manera de de vivir ¿no? entonces también es eso este hay una amplia cultura andina y entre comillas sudamericana que se puede transmitir ¿no? de varias formas a que hay un montón de mitos y de de batallas y de grandes culturas que han existido y que yo creo que también están en una guerra eterna para este para permanecer y no caer en el olvido ¿no? es otra de las cosas que nosotros que nosotros este trabajamos ¿no? así es ¿vos estás desde el principio del 93 o fueron cambiando formación? bueno yo soy el miembro fundador ¿no? yo fundé la banda en 1993 junto con un amigo que ya no está y bueno hemos tenido una serie de una serie de cambios de integrantes bueno tú sabes a veces las prioridades de las personas van cambiando me hubiera gustado seguir con los amigos desde un principio pero bueno pues son cosas que pasan ¿no? lo que puedo resaltar es que bueno nosotros tuvimos una época muy buena al principio entre el 95 y el 97 en la que grabamos nuestros dos primeros demos y este digamos acá en el Perú, en Bolivia ¿no? en Países Fronterizos se conoció mucho esa formación por lo que fueron demos de esa época ¿no? que acá era difícil grabar y peor de metal entonces esa primera formación de esos años o mejor esa segunda formación de esos años se conoció mucho acá en Perú, se recuerda mucho a Perú pero hemos tenido varias a través de los años ¿no? así que así estamos bien, bueno este cuarto álbum ya también le abrió la frontera ¿no? porque en 2023 ya hicieron una gira por Bolivia o Chabamba ¿estuvieron? sí, bueno mira nosotros estuvimos en el 96 también en La Paz pero fue una cosa muy accidentada sí, sí, pero fue una cosa muy accidentada ya por diferentes cosas no habían podido volver pero este, el año pasado se dio con esta última formación que nosotros tenemos los chicos están muy comprometidos con la causa entonces este, por fin pudimos volver por todo el mundo en Bolivia fue un concepto muy bueno de verdad me gustaron muchísimo recibimos mucho mucho calor de la gente había chicos que se sabían las canciones nos apoyaron con el material que teníamos hubo un momento muy emocionante en La Paz en donde la gente comenzó pues a tocar Disinter Disinter y la verdad que ha sido una batalla bien ganada ¿no? y la verdad que nos gustó mucho ese concierto y este, y pues estamos haciendo cosas que que este, que debimos hacerlas hace tiempo pero que por fin las estamos logrando ¿no? bien, ¿cómo haces? 30 años ¿no? más o menos ¿perdó? 30 años más o menos sí pues más o menos por ahí estamos sí, este, bueno ya 31 años ¿no? claro 31 años este, de la formación de la banda y ahí vamos pues ¿no? y seguimos todos los tenemos para rato bien contamos un poquito en estos 30 años ¿cuál fue para vos el mejor show? mira ha habido shows muy buenos ya, muy buenos pero hay algunos que que recuerdo con bastante cariño por ejemplo en el año 96 cuando recién había salido nuestro primer demo tocamos en la ciudad de Juliaca que está es una ciudad que está perdón en la ciudad de Puno ahorita me matan mis hermanos allá tocamos en la ciudad de Puno ya sí porque bueno Juliaca y Puno siempre hemos ido muchas veces ahí está al sur del Perú está cerca a la frontera de Bolivia al lago de Iticaca y en el en el 96 fuimos a Puno y este casi no iban bandas de Lima allá a Puno si no si no me equivoco fuimos la primera banda de Lima que fue allá a Puno porque el trayecto era demasiado pesado eran 24 horas de viaje la carretera de la carretera de Arequipa a Puno era un desastre hermano era como pasar por un campo minado unas subidas bajadas encima está a una altura bien digamos tienen mucha altura creo 3.800 4.000 la verdad que no recuerdo muy bien ahorita pero pues este te da más de altura te da dolor de cabeza ¿no? entonces por eso prácticamente no habían bandas que iban desde acá ellos siempre habían hecho concertos ya antes pero iban bandas siempre de Bolivia bandas porque estamos mucho más cerca y entonces nosotros fuimos y encima fuimos pues con todo el desastre que en ese tiempo habían como te digo bandas de metal pero la mayoría eran bandas detrás de Black Death no en cambio nosotros siempre hicimos un desmetal puro entonces llegamos allá contra todo pronóstico y fue una matanza una masacre con decirte que había este había este manchas de sangre en la pared de tipos que habían chocado contra la pared en el fuego un subconcierto en el que yo vi el 100% de la gente en Mosh o sea el 100% haciendo Mosh no había ninguno que esté parado mirando como ahora no había celulares en ese tiempo una una verdadera matanza no sé si tú habrás visto alguna vez una serie de dibujos animados los pitufos sí, claro sí, sí tú has visto que a pitufos filósofos siempre lo aventaban y caía primero la cabeza y después el cuerpo un pata cayó en el escenario así así cayó cayó la cabeza y después el cuerpo y le apagó el este el pedal a mi guitarrista de ese tiempo desmayado se los sacaron del escenario la gente se tiraba de los amplificadores una una matanza fue ese concierto ¿no? así una matanza acabó el concierto así y habían tipos desmayados a un costado este había en una pared había una mancha de sangre así que bajaba así desde la mitad de la pared y en el suelo había un pata desmayado ¿no? a una una masacre fue el concierto ¿no? entonces yo estoy siempre en el 2016 también este fuimos a un festival en Juliaca y fue un festival que Juliaca está muy cerca de Puno ¿ya? entonces en el 2016 también hicimos un gran concierto ahí este imagínate que para digamos la capacidad de cosas que hay acá en Perú allá pusieron fuegos artificiales también un poco que no tienes idea además una destrucción también ¿no? en el 2016 en Juliaca este hace en el 2016 también en Ica también fue un concierto también que me llamó mucho la atención porque bueno nosotros tocaron las otras bandas toda la gente estaba sentada ¿no? miraban observaban así y había bandas muy buenas que tocaron ese día ¿no? y este y este y la gente nos miraba ¿no? los técnicos pero entonces subimos nosotros y mi vocalista que hasta ahora está en la banda ¿no? Leo Navarrete se dijo carajo esto es un té de tías padres se miraron toditos se pararon y un pogazo también lo mismo un patrón que se me ha cortado la mano se tiró del escenario y se cortó así pura sangre otra matanza ¿no? y ahora último y ahora último que hemos ido a La Paz que también un viaje pues brutal de que fuimos hasta Juliaca en avión pero ahí nos hemos ido cuatro o cinco horas por tierra después en el teleférico la altura bueno hubo algunos temas con el organizador pero la gente de La Paz también nos trató realmente muy bien otra otra masacre un pogazo la gente gritando distinta distinta todo así una esos conciertos los es una cosa que no ¿cómo te puedo decir? que no me las quita nadie ¿no? ¿qué te va a olvidar de eso? ¿estás loco? sí pues entonces este esos son el tipo de cosas que que son pues las municiones para la siguiente batalla ¿no? ahí va así es vos este ¿por qué distinta? ¿qué significa distinta? bueno distinta en castellano viene a ser desenterrar extraer de la tierra exhumar ¿no? entonces este así es ese es el nombre el nombre de la banda bueno ideológicamente podría decirte que nosotros pues tratamos de desenterrar todo este orgullo de nuestra cultura ancestral ¿no? este desenterrarlo y mostrarlo pues al al mundo a nuestros compatriotas a todo aquel que que de repente se puede identificar con eso ¿no? así es bueno el disco este Guerra Eterna son nueve canciones esas letras son letras nuevas son letras viejas que tenía guardada y bueno salieron para este disco no todas son todo todo el disco Guerra Eterna es completamente nuevo este todas son canciones nuevas hay tú sabes hay toda una parte de este disco en la que por ejemplo tengo canciones que se han escrito para el este digamos para honrando ciertos héroes que hubo acá en Perú de la guerra con Chile ¿no? uno es este el gran mariscal Andrés Abelino Cáceres el coronel Bolognesi y Miguel Gran Seminario ¿no? entonces mira te voy a contar algo este no sé si tú viste pues tú debes haber escuchado pues Iron Maiden The Trooper ¿no? ah sí o varias otras canciones de Maiden yo veo pues con tal orgullo pues que ellos escriben eso me inspiró mucho a mí a escribir ¿no? y entonces pues narran The Trooper pues narran la batalla pues que se va a lanzar enfrente de los rusos y pues una cuestión muy épica que en su momento me me impactó cuando tenía 17 años o menos cuando pasó el tiempo pues yo estudié historia en la Universidad de San Marcos no terminé pero hubieron muchas historias que podrían rivalizar fácilmente con ese tipo de cosas ¿no? entonces por eso que me animé a escribir ese tipo de ese tipo de historias ¿no? yo me siento orgulloso de nuestra cultura de nuestra historia que ha habido pues tipos tan épicos como como lo de esas historias de Maiden o de Walt Rover o de Sode no sé y este y yo creo que merecen también un homenaje ¿no? entonces por eso así es el disco se editó también en México se abre otra puerta grande porque en México hay mucho metal claro claro que sí este bueno el disco se acaba de editar en por concreto récords es una muy buena disquera ya bien grande yo creo que es una de las mejores de México si es que no es la mejor este bueno nos costó todo un proceso llegar hasta hasta ellos mostrarles pues nuestro trabajo y la verdad que han hecho una edición realmente de primera calidad ¿no? me han mandado ya videos de los de los discos y te digo que es una cosa espectacular ¿no? entonces este esta edición tiene un bueno nuestro disco tiene tres artes internos y ese de acá le cambiamos un arte que dibujó nuestro guitarrista nuestra guitarrista este Katyuska y este y entonces tiene un montón de cosas exclusivas esta edición el disco este ha quedado realmente muy bueno ¿no? estamos muy contentos por eso y este ya en unos días va a llegar también las copias acá al Perú bien salió en formato físico vale aclarar porque hoy muchas bandas no salen en formato físico bueno sí acá en Perú no hay realmente tanto de eso solamente conozco una banda que no ha tenido en formato físico pero bueno nosotros somos un poco de repente old school por decirlo de alguna manera que feo tener un trabajo que cuesta tanto tienen 30 años de trayectoria o sea que el físico tiene que estar siempre un solo de generación un poquito ¿no? entonces este ver un o sea por ejemplo yo veo que hay yo siento que hay varias maneras de expresar las ideas que uno tiene ¿no? entonces mediante el arte del disco también hay una cantidad de cosas que se expresan nosotros tenemos dos videoclips y también se expresan las cosas de otra manera de una manera visual ¿no? entonces todo es una manera de expresar el arte ¿no? y yo creo que si no hiciera un formato físico este creo que sería como una silla que tiene tres patas ¿no? como que le faltaría algo pienso yo ¿no? entonces esa es mi mi manera de ver las cosas este ojalá que esas tendencias no sigan porque si no hermano me van a quedar con todos los discos en la en la casa ¿no? mandame mandame uno para acá por Uruguay cuando lo tenga ¿te vas a acordar? claro claro ¿te vas a acordar de mandar uno a Uruguay? sí claro claro me dejas tus datos aparte que nosotros en agosto vamos a estar en Argentina vamos a estar ahí cerca así que de ahí cerca nomás se lo mando no qué bueno buenísimo bueno cortame un poco ya se viene una gira para este 2024 sí bueno en agosto vamos a tocar en Argentina vamos a tocar en tres ciudades ¿no? eso es lo que lo que tenemos planeado ahorita mejor dicho en tres locales porque me parece que es cerca de Buenos Aires es la primera vez que voy a ir a Argentina y estamos muy emocionados con eso este nos lleva este metal eterno y este y va a ser una cosa espectacular ¿no? estamos muy contentos por eso de ahí ya no ya no podemos esperar más ¿no? así va a explotar en el cielo me imagino esperemos que no se van a pasar bueno ojalá que haya paramédicos hermanos porque si no yo creo que junto con todos estos servicios de la banda creo que vamos a tener que comenzar a poner paramédicos a uno de los chicos lo van a mandar a ser paramédicos o algo así porque si no pues o al entrar ¿viste cuando vas al cine 3D que cuando entras te dan te dan los lentes de 3D ustedes tienen que cuando la gente entre tienen que dar cascos cosas cascos guantes curitas todo tipo de cosas una cosa si tiene que ser en algún momento ya que vamos para Argentina a venir a Uruguay ¿conocés algunas bandas de acá a Uruguay? mira a ver te voy a comentar algo este y para todos los chicos que de repente vean esto el consumo indiscriminado de trago de licor causa unos seguros problemas en la memoria ¿no? y yo soy una víctima de eso entonces hay este yo recuerdo mucho una banda o suari pero no sé si era de Uruguay ¿era de Uruguay? pa no yo no la conozco acá tenemos una banda se llama Rey Toro que es una banda que ha estado por Bolivia ha estado por Argentina no sé si he ido a Perú ahora que estamos hablando Rey Toro es una de las bandas más fuertes de acá de lo que es heavy metal dead metal todo eso ya no una lástima no la conozco al final me dejas el link para echarle una escuchada yo recuerdo como te iba a saber la banda o suari y después recuerdo que una vez tuve una entrevista bien larga con un fanzine que se llamaba Manta Negra pero no recuerdo si era de Uruguay bueno mi memoria es muy mala pero si sería motivo para poder acercarnos pues hermano en realidad creo que no ha habido mucha relación entre las escenas de Perú y Uruguay al menos desde lo que yo conozco y sería bueno pues ir conociendo las bandas para hacer algo vos escuchame el disco está en Spotify y todo eso ¿no? ¿cómo lo ves ahí? ¿cómo va la repercusión de la gente? muchas vistas bueno mira el disco está en Spotify también está en nuestro Bandcamp sinceramente a mí me ha ido mejor con el Bandcamp es entre comillas mejor para la banda si alguien quiere apoyarnos por ahí el Bandcamp nos ayuda bastante más ¿no? el Spotify bueno lo que pasa es que nosotros recién estamos comenzando un poco con esto de retornarse el primer disco que está en Spotify en realidad no lo hemos promocionado tanto si hay una cantidad de vistas pero este digamos que no es lo digamos que no hemos entrado así fuertemente en esto ¿no? pero espero que si lo vamos a promocionar más por ahí en los próximos meses recién estamos entrando un poco a estos temas más bien digitales porque siempre hemos trabajado con formato físico en el formato físico en realidad nos ha ido muy bien ¿no? todo lo que la primera edición que yo hice acá en el Perú de Guerra Eterna se vendió todo no me queda prácticamente nada de eso entonces por otro lado ¿no? así que ahí vamos bien escúchame ¿cómo ¿cómo arma el set de las canciones cuando tienen un show? porque teniendo cuatro discos bueno seguramente ahora ponen más canciones de Guerra Eterna pero ¿hay algunas canciones de otros discos también que suenan ahí en los shows? claro claro bueno mira nosotros normalmente tocamos o estuvimos tocando el año pasado una canción de nuestro primer demo dos canciones de nuestro segundo demo tocábamos una canción de nuestro primer disco dos canciones de nuestro segundo disco otra canción de nuestro segundo disco y el resto de Guerra Eterna pero siempre tocamos una canción al final de nuestro show de que sale el primer demo que se llama Soul Grinder esa canción acá en Lima en todo en el Perú siempre termina en un fogazo en un tremendo un tremendo fogo entonces es una canción que siempre nos piden recién estamos armando estamos subiendo al escenario el platillo Soul Grinder Soul Grinder entonces siempre la incluimos siempre la incluimos al final es una canción que a la gente le gusta el hit bueno digamoslo así entonces es una canción que la gente recuerda mucho sin embargo ahora último nos han estado pidiendo bastante canciones del último disco les ha gustado abarrantes sorprendas de Lucupache que es nuestro último videoclip también Infierno de Arena que es que está en nuestro que es nuestro videoclip de nuestro disco anterior entonces la gente las ha visto y las hay una canción también Honor y Gloria que está en nuestro último disco que también nos la piden entonces felizmente nos ha estado yendo bien con las canciones nuevas buenísimo genial genial que es lo que le quieren dejar a la gente en cada show que es lo que le quieren transmitir o dejar a la gente en cada presentación con las canciones con las letras bueno mira hermano como que como te decía hace un rato este nosotros somos muy orgullosos de nuestra de nuestra cultura nos gustaría que la gente tenga esa digamos pueda captar esa visión que tenemos yo cuando por ejemplo estuve en la secundaria este los la educación formal digamos solía hablar bastante mal de las personas del del o incluso del Perú teníamos una educación muy como te puedo decir muy mediocre pero también muy muy destructiva digamos de alguna manera ¿no? por ejemplo decían que tú sabes que el imperio de los incas este fue capturado este a Tawalpa ¿no? en una emboscada por los españoles una cosa así pero decían que 80 españoles habían destruido a 10.000 soldados incas y que habían capturado a Tawalpa eso es lo que decían eso era muy destructivo pero con el paso del tiempo la universidad he visto que esos españoles iban con otra cantidad enorme de soldados de otras etnias del Ande que se habían unido a ellos o sea que o sea no eran 80 españoles no es que eran una raza superior que había no sino que lo que habían podido haber hecho bien era pues una serie de de alianzas entonces eso es lo que realmente pasó no es que y que pasa esa visión es la que nosotros queremos transmitir queremos hacer ver queremos este queremos este difundir no hay mucha gente acá en Perú que aunque no lo creas recién ha comenzado a ver a su cultura a su raza de otra forma siempre ha habido mucha gente que muy disminuida en eso este y bueno eso eso felizmente ha cambiado bastante y bueno eso es una cosa que nosotros siempre tendemos transmitir bien bien genial buenísimo dejar un un gran mensaje vos cuál fue el mejor consejo que te dieron y qué consejo le podría dar a algún chico que ahora arranca con su banda bueno mira un consejo que se me viene ahorita a la mente es que me lo dio un gran amigo que es guitarrista de una banda bien conocida acá en Perú me dijo que el que no invierte no gana así que hay que a todos estos chicos que comienzan pues si si vas a hacer las cosas bien tienes que invertir para poder ver resultados si no claro las cosas no funcionan las cosas hay que hacerlas funcionar a la primera a la segunda es bien difícil que alguien te responda algo recién a la catorceava puede ser que tengas algo de suerte entonces es una cuestión de tenacidad así es bien la pandemia bueno fue fue brava pensamos que iba a ser unos días y terminó siendo varios años lamentablemente bueno mucha mucha gente se fue pero a lo que voy es la pandemia como te afectó a vos en el tema música te ayudó en un momento como digamos a escribir a estar tranquilo a armar más el proyecto a crear este disco o todo lo contrario te no sé te dieron ganas de dejar la música de no hacer más nada porque lamentablemente muchas bombas y muchos cantantes desaparecieron porque el tema de la pandemia lo bajoneó no sé lo tiró para atrás y no salieron más las bandas muchos que se alejaron de la música vos como ¿cómo te dices vos? bueno mira a mí en lo personal me ayudó a centrarme en ese tema de la banda en tomar las cosas ¿cómo te puedo decir? en en ver mis prioridades ¿no? este yo creo que que y a tomar decisiones que de repente había postergado ¿no? yo tuve que tomar algunas decisiones muy difíciles muy complicadas para mí a nivel personal a nivel este a nivel musical pero este yo creo que se influenciaron también por la pandemia ¿no? entonces en un momento yo hice el disco anterior de la banda que se llamaba Revelation from the Dark Pass y este y lo hice porque no quería quedarme digamos quería sacarme clavo de ciertas canciones que quería volver a grabar y este y yo pensé en algún momento si no lo hago ahora de repente después no se puede hacer eso fue por un lado y por otro lado es que como no había conciertos internacionales entonces mucha gente tenía dinero para comprar este material físico ¿no? entonces digamos si nos vamos a un tema entre comillas este un poco más este no sé monetario o lo por el estilo nosotros vendimos muchísimo durante ese momento ¿no? en todos esos momentos vendimos bastante de nuestro de nuestro disco Disinter Disinter y el Revelation from the Dark Pass vendimos muchas copias vendimos bastantes este polos t-shirts este mandamos un montón a provincia y eso también nos acercó digamos a muchos amigos hicimos muchos amigos nuevos en ese en ese momento ¿no? nosotros hicimos también un gran esfuerzo también para para vender porque había este muchos este muchas personas que no querían salir de su casa entonces tuvimos que buscar la manera de hacerles llegar el producto y nos hicieron nos hicimos amigos conocieron a la banda también que muchos no la conocían y este y hasta ahora nos siguen este comprando cosas entonces si bien es cierto este pues fue una una catástrofe muchas personas se fueron pero bien digamos si lo vemos desde el punto de vista de disinter fue entre comillas positivo ¿no? bien buenísimo vos este contame una imagen de tu infancia o de tu adolescencia que tenga que ver con la música lo primero que se te venga a ver lo primero que se me viene es una historia que este yo una vez cuando tendría pues 16 o 17 no lo recuerdo debe haber sido como 17 años estaba este tomando licor en un parque con unos amigos de una banda que se llama Suplicium que son amigos de mi barrio también grabé un material con ellos pero bueno esa es otra historia entonces estaba tomando ahí y apareció otro muchacho que con el que estuvimos conversando ¿no? ese se llamaba Yomar entonces estábamos ahí y él me decía pucha oh estos patas de Suplicium que chévere que tocan que no sé qué que a mí me gustaría tener una banda también y entonces pero necesito un baterista y entonces él recién había comenzado a tocar algunas cosas en la guitarra entonces yo le dije yo sé tocar batería chuchera yo toco tú no sabes lo que toco hermano mi primo me ha enseñado soy lo más que soy no soy la cara vamos vamos de una que chévere que chévere yo pongo el ensayo vamos una próxima semana y esa fue la primera vez que vio una batería ¿no? ¿y cómo te fue? ¿la remate? ¿la remate? ¿se fue bien? ¿no? más o menos mira me fue bastante bien porque este según yo yo tocaba la batería todos los días con mis lapiceros en el colegio ¿no? yo estaba con mi lapicero en el colegio ¿no? así ¿cómo le llaman este aeroplay y no sé estaba tocando en el aire ¿no? y entonces yo le seguía el ritmo lo único que hubo un momento en que pata me dijo oh chachera pero no suena el bombo y yo sí qué raro ¿no? porque arriba sí suena mi hijo está siguiendo el ritmo los redobles salen y el redobles taca taca que no entonces falta lo de oye sí debe ser esto ¿no? ¿qué? sí ahorita le agarro entonces y así pues este esta sala tenía doble 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 pedal era una de las primeras que tenía doble pedal ¿taca taca 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 taca? era ahí todos los ensayos yo toda la parte toda la parte de la canción yo movía hasta la parte lenta toda la parte rápida todo era taca 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 y así sin ningún profesor de batería sin ninguna nada así nomás y este yo escuchaba las canciones pues no sé de Vital Remains de Sarcófago y según yo estoy haciendo lo mismo y así pues por eso que desde el 93 hasta el 95 pues tres años de hacer eso todo el tiempo bueno ya más o menos que por ahí ya sonaba sonaba decente pero hacía la fuerza ¿no? sin nada de de profesores de batería ni nada ¿no? entonces este eso fue bueno y fue malo a la vez ¿no? porque después arrastré un montón de un montón de taras pero también el proceso me divertí mucho ¿no? si le hubiera dicho a Pati ahora me imagino que estás un profesor bueno mira ha habido épocas en las que en las que ¿cómo se llama? las que no he podido dedicarme como hubiera querido la música pero pues yo sigo aprendiendo ¿no? sigo aprendiendo sigo estudiando sigo haciendo un montón de cosas con la batería este nunca me ha tenido no tengo tanta paciencia como para enseñar pero sí este bueno yo me siento feliz de cómo me expreso ahora a través del instrumento ¿no? y eso es lo principal ¿qué batería tenés? o ¿cuál te gusta? bueno yo tengo una D-Drams Paladine ¿no? este tiene este tres tones Napo tengo este varios platillos este mi pedal doble yo tengo esa manía de querer tener este doble bombo y espero que mis vecinos no me asesinen debido a eso pero bueno seguimos seguimos en ese tema ¿no? de todas maneras yo he tenido anteriormente una D-Drams este Journey que era doble bombo pero bueno por ciertas cuestiones la tuve que vender ahora tengo esta que es una serie un poco mejor y este pero me falta el otro bombo ¿no? para para que sea este más divertido ¿no? así que ahí estamos bien ¿hay algún sueño por cumplir o ya se cumplieron algunos? ¿perdó? ¿hay algún sueño por cumplir o ya se cumplieron algunos con el tema de la música? bueno siempre estamos cumpliendo este sueños este soñé pues este que que nuestros discos salieran pues en disqueras este de otros países ya lo hemos logrado siempre he soñado pues en tener este videoclips tengo dos ahora este hacer giras en el extranjero estamos cumpliéndolo ¿no? ya hemos hecho una primera parte quiero ir cada día más lejos tengo soñado hacer otro disco tengo soñado hacer una mejor calidad de video creo que quiero que el próximo videoclip de Dicinta sea una cosa ya ya prácticamente cine que sea como una especie de cortometraje bien entonces esos esos son los sueños que tenemos digamos en corto plazo yo soy un recontra soñador así que este sueños tengo cada rato ¿no? el tema es que no ser tan disperso así que ahí vamos así es la última para cerrar justo ahora que tocaste el tema cine y cortometraje si viene un director ¿no? un director de cine y te propone hacer un documental una película sobre Dicinta mirando toda esta trayectoria desde el 93 hasta la fecha con más de 30 años ¿cómo se tendría que llamar ese documental? Guerra Eterna no, no, no no, no sí algo así sería hermano porque la verdad que es como tú has visto esos documentales por ejemplo esta película ¿cómo es? último en la línea ¿no? el primero en la línea es de la primera guerra mundial ¿no? sí, sí, sí el brother se va muy feliz a la guerra no, se lo ve como algo pues completamente ¿cómo te puedo decir? romántico no, ay qué chévere no, me voy a la guerra y después ve pues el gas mostaza no sé los agentes tóxicos estos de las de las muertes las explosiones los tanques y cosas por el estilo pues nosotros hemos tenido también así ¿no? conciertos en los que hemos tenido problemas con con productores amigos que no pensábamos que se iban a ir nunca se fueron este cosas que no se dieron en el momento y a la vez había un montón de alegría ¿no? entonces este por eso hay de todo es un viaje hay de todo pues ¿no? así es buenísimo bueno ¿pasaste bien Roberto? sí sí, sí, sí la verdad que me ha divertido bastante espero que también la gente que lo haya podido ver este también se haya haya pasado un buen momento y que nos busquen por ahí pues si nos escuchen ¿no? me alegro me alegro bueno justamente esta nota después queda acá y hay mucha gente que después entra a mirar las entrevistas decíle cuáles son las redes para para escuchar el último disco estamos bueno estamos en Facebook estamos en también en Instagram estamos en YouTube estamos en YouTube también en bueno en todas las las redes sociales este y nada busquenos como Disinter Perú de ahí nos nos encuentran ¿no? bien y en Instagram es Disinter 2099 ¿no? algo así ah sí Disinter este 2099 así es ahí va también ahí para que tengan toda la información la verdad que está no te pregunté de este último disco ¿quién te hizo la la tapa? ¿la hizo el guitarrista? no esta esta a propósito de sueños yo tenía planeado esta esta este digamos esta portada tenía todo el concepto y contratamos a un a un dibujante de aquí que es bueno no es un dibujante sino que es un un artista que trabaja con una serie de programas es Jorge Vimendi se llama él ¿no? y entonces le dimos el concepto pero algunas cosas las fuimos corrigiendo y mi guitarrista que ella sí es este dibujante le hizo algunos retoques algunas caras ¿no? porque y entonces fue un trabajo en conjunto en realidad ¿no? así fue buenísimo buenísimo quería sacarme esa duda porque la verdad que me encantó el diseño que tiene está espectacular qué chévere que te había gustado hermano qué chévere y bueno ahí vamos que van a tener la guía de las apreciaciones después no querés que haya el masacre y los conciertos con esas tapas así van todos derechas romper todo un abrazo grande bueno éxitos ahora en Argentina en agosto y bueno éxito también con este disco también en México ojalá que se abran varias puertas para que vayan allá a México también que hay una escena linda de metal yo ya he hablado con unas cuantas bandas mexicanas que la verdad que se está moviendo lindo allá sí, sí, sí chévere en eso también estamos ojalá que que se pueda dar también hemos estado viendo ese tema ojalá que se realice y ya pues ¿no? chévere bien bien nos vemos Roberto un abrazo muchas gracias muchas más gracias hermano por la entrevista pásame el link para después subirlo ahí al Facebook de Sinter y nada un saludo para todos dale chau 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 nos vemos chau chau chau